Ya a las seis de la tarde en punto en este momento. Mire, el día de hoy yo no sé si me levanté porque comí gallo y gallo de pelea de ese que tiene espolones grandes y ando rascándole por todos lados, pero creo que la molestia real es de cómo se están haciendo las cosas en México. Pareciera que estamos viviendo en un país no de democracia, sino en un país autoritario, donde hacen lo que les pega su regalada gana. Hablaba hace rato de la cleptocracia, que es este poder de los más corruptos, y de la caquistocracia, que se refiere al poder o el ejercicio del gobierno de aquellos que son los más malos. ¿No? Caquisto quiere decir malo entre los malos, y gracia pues poder, poder de los malos o de los más malos o de los más corruptos. A esta situación estamos llegando en este país, México, donde vemos día a día que se imponen decisiones de unos cuantos, no por el bien de la sociedad, sino por el bien de sus familias. Pero a la familia es de ellos, ¿eh? De enriquecerse, de hacerse de dinero, de llenarse las manos, sin importar qué es lo que suceda con los demás. El día de hoy nos acompaña Ricardo Galván Matías, él es licenciado en Derecho, asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente. Muy bienvenido, Ricardo, te agradezco mucho el que estés con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Ivonne Tapia Ornelas, ella es vocera también del Frente Vecinal Poniente. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a Punto Crítico, gracias por la invitación. Los invité el día de hoy porque nos hemos enterado con respecto al tren urbano, ya hemos platicado en algunas ocasiones en este mismo espacio, qué está sucediendo en toda esta zona poniente, Coajimalpa, donde se están desecando los mantos freáticos para poder meter por las columnas y todo lo que va a implicar la construcción de este tren que va a comunicar a Toluca con el Distrito Federal y la zona centro. Pero no es solo ahí la situación, hemos platicado también sobre el malestar de quienes viven en la zona porque sin consultarlos simplemente les están afectando su forma de vida y sus predios. Pero aún hay más, Ivonne, ¿qué ha pasado con toda esta problemática que nos habías platicado ya anteriormente y que nos decías de los planes de desarrollo, los estudios de impacto ambiental? ¿Qué ha pasado? ¿Ya se los entregaron o no se los han entregado? ¿Qué ha sucedido? Bien, mire, Eduardo, después de mucho tiempo, ya llevamos un año, ¿sí? Donde les estamos exigiendo a las autoridades, ¿sí? A todas las instituciones, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Transporte Ferroviario y Multimodal, lo que es la PAOT, ¿sí? Lo que es CONAGUA, bueno, SEMARNAT, SEDEMA, ¿sí? Le estamos pidiendo los estudios, ¿sí? De lo que es el impacto ambiental, lo que es el impacto urbano, ¿sí? Y específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Transportes Ferroviario y Multimodal, donde su director se llama Guillermo Nevarez, le estamos pidiendo específicamente lo que es ya el derecho de vía, ¿sí? Sabemos bien que hay un derecho de vía por ley, ¿sí? Sin embargo, ellos no nos han dado nada. Les estamos pidiendo las afectaciones ya. No nos han dado nada, absolutamente. ¿Y qué dicen? ¿Que no lo tienen o simplemente no se los quieren dar? No, así, o sea, me lo han dicho en mi cara y tenemos grabaciones, donde nos han dicho que no, no los van a dar hasta que no los dejemos entrar a hacer estudios a la zona. O sea, que no han hecho los estudios. No han hecho estudios y están haciendo un proyecto que no tienen estudios. Pero ya están construyendo y van a ir por la raya, ¿eh? Ya están construyendo. Ilegalmente ya lo están haciendo. Están en la zona militar porque, bueno, dicen es zona federal, no se puede meter ningún vecino ahí a oponerse a la construcción. Entonces, están valiendo de eso para entrar a una zona federal a construir ilegalmente. Y donde ya talaron no sé cuántos árboles, pero ya son muchos y se ve devastado, ¿sí? Igual lo están haciendo en el segundo tramo de Acopilco, lo que es Guajimalpa, ¿sí? Ahora aquí donde está la barranca Tacubaya, la barranca cumple una función específica, que es la captación de agua pluvial, ¿sí? Para que no haya inundaciones en la Ciudad de México. Sin embargo, no les queda claro. O sea, hay estudios, estudios hechos por ellos mismos, los cuales dicen que no se puede construir sobre un vaso regulador. Y estos señores quieren construir sobre un vaso regulador. Y no tienen estudios aparte de eso. Ya nos lo dijeron en nuestra cara, ¿sí? Lo que es el licenciado Guillermo Nevarez Elizondo y el licenciado ingeniero, creo que es licenciado izquierdo, ¿sí? José Luis Izquierdo. Ahí están todas las anomalías. A ver, vamos a platicar también con Ricardo Galván Matías. Él es licenciado en Derecho y es asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente. Bien. Ante todas estas anomalías, Ricardo, ¿cuál es la forma de oponerse jurídicamente? Porque muchas veces van los ciudadanos y montan un plantón y quieren parar las cosas, pero legalmente no procede. ¿Qué es lo que se está haciendo en el ámbito legal a través de las instituciones? Sí, primero que nada, el derecho a la información para saber de qué se trata, ¿no? De dónde a dónde corre el proyecto, cuáles son las autoridades que están haciendo estos atropellos a los ciudadanos de Álvaro Obregón, quiénes son los grupos de interés que están detrás de este proyecto. Y bueno, para demostrar cuánto va a costar el boleto, pues tenemos también que saber dónde están sus fuentes de energía de estos proyectos. En las reuniones que hemos tenido en estas últimas fechas, ¿verdad? Porque como dice Ivón, desde hace un año que ellos están buscando un diálogo con el gobierno, pero es hasta que ya tienen la obra casi frente a la Casa de los Ciudadanos de Álvaro Obregón que ya les ponen una mesa de diálogo y ahí pudimos ver que no tienen idea de cuánta energía van a usar para el proyecto, porque no saben qué tipo de tren va a utilizarse. O sea, todavía no saben ni qué. No, no, no. Por lo tanto, el boleto, aunque ellos digan que va a costar 12 pesos o 10 pesos, porque ellos de manera muy populista así lo han expresado, eso es una mentira, porque la empresa española que proyectó el proyecto se llama CENER, ellos tienen proyectos en Sudáfrica, en Holanda, proyectos de energía, y bueno, ellos nos comentaron que no tienen idea de cuánto va a usarse de energía eléctrica, por lo tanto no puedes valorar el costo-beneficio de ese proyecto, para empezar, por respecto al costo del boleto. En segundo lugar, ahora que se habla de la necesidad del Ejército para legitimar sus acciones haciendo labores de policía, yo quiero decir que el artículo 3 de la fracción 1 de la Ley de Seguridad Nacional establece que hay riesgos a la seguridad nacional cuando uno de esos riesgos a la Ley de Seguridad Nacional es construir sobre vasos reguladores o sobre obra hidráulica que tiene por objeto pues acumular el agua de los escurrimientos procedentes de la Sierra de las Cruces y del río Tacubaya. Esta situación no la valoran ellos como un riesgo a la seguridad, porque no saben cuántas zapatas van a incorporar, según en uno de los documentos que no hemos tenido acceso, pero bueno, a través del derecho a la información, algunos ciudadanos lo han solicitado últimamente, porque en estas mesas no se han mostrado, esa es la realidad, ni el estudio de impacto ambiental, ni las resolutivas que autorizan esta manifestación de impacto ambiental. ¿No las han mostrado? ¿No las han querido dar? Si no tienen un plan maestro y no saben ni siquiera cuántas zapatas van a utilizar, ni qué cantidad de energía eléctrica necesitan, ni qué tipo de convoy o trenes deben operar ya terminando esas instalaciones, pues obviamente no tienen un presupuesto, no saben cuánto es lo que se va a gastar. Sí, pues no pueden ellos fijar el costo-beneficio, y también quiero mencionar que ellos en sus estudios de costo-beneficio manejan como un riesgo el poder, el tener que indemnizar a la gente que saliera afectada con motivo de la construcción del tren. O sea, no tomaron en consideración desde un inicio que tienen que pagar las propiedades, ¿no? O sea, lo están tomando como un riesgo, aventaron la monedita al aire a ver si les toca la suerte y no pagan absolutamente nada, ¿no? Así es, o ahí viene la parte de que le ofrecen al ciudadano 100 mil pesos, cuando en la autorización dice un millón, ¿no? Por ejemplo. O sea, esa es la situación que también comentábamos, que la empresa CENER, como son españoles, ellos nos decían que ellos no saben la naturaleza jurídica del derecho de vía, si es para respetar o para darle seguridad a los que utilizan este tren interurbano o a la gente que vive alrededor del tren interurbano, ¿no? Bueno, ya tenemos el contexto de qué es lo que está sucediendo en esta parte poniente. ¿Cuáles son las acciones, Ivonne? Mira, Eduardo, aquí tenemos lo que son unas minutas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, copias, ¿sí? En las cuales, pues, fue partícipe el director de Transportes Ferroviario y Multimodal, el licenciado Guillermo Nevarez Elizondo, y también el ingeniero, licenciado Javier Izquierdo Lara, director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios de la misma dirección, ¿sí? En los cuales se comprometen en darle a los vecinos lo que son derecho de vía, lo que son todos los estudios correspondientes de impacto ambiental, de impacto social, impacto urbano, ¿sí? Las afectaciones, por supuesto, ¿sí? Pero, pues, así, por ejemplo, era para mañana tu mesa de trabajo y me hablaban por teléfono, ¿sabe qué no se va a realizar? Y así como cuatro veces en cada una y hasta final de cuentas que nos la suspendieron y el mismo ingeniero o licenciado este izquierdo, Lara, me dijo en mi cara que no me iba a dar nada, que no nos iba a dar nada a los vecinos, hasta que no lo dejáramos pasar a nuestras colonias aledañas a hacer los estudios correspondientes. A lo cual, pues, yo hago la denuncia abierta, ¿sí?, por este señor, por ser un irresponsable a los dos, a Nevares y a Izquierdo. Son unos irresponsables, ¿sí?, porque cómo voy a creer que no tengan ningún estudio y quieran hacer un… bueno, no quieren ejecutar una obra, o sea, ilegal. Ellos lo saben, ¿sí? Y es una anomalía. No han hecho los estudios necesarios para hacer lo que están haciendo. Así es. O sea, ¿cómo se atreven a cortar árboles si no han hecho el estudio, el impacto que va a tener el eliminar esos árboles? O, ¿cómo se atreven a sembrar árboles si no saben cómo van a afectar al medio ambiente? Ricardo, ¿qué acciones van a tomar legales y a qué dependencias van a acudir para solicitar la protección del ámbito federal? Sí, bueno, ya hicimos una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, nos reunimos con el procurador Cancino para hacer la denuncia de la construcción en la presa Tacubaya, en el río Tacubaya, porque, bueno, se habla de que se quieren poner 88 zapatas en un tramo que no está especificado de dónde, pero que no de los documentos al que un servidor tuvo acceso, pues con motivo de estos derechos, de exigir este derecho a la información mediante el Infomex, pues pudimos ver que había unos 88 zapatas que quieren colocar en el río Tacubaya hasta observatorio, ¿no? Entonces, es la situación de que necesitamos tener certeza de si no es un riesgo a la seguridad de la gente que vive en Álvaro Obregón el que se instalen estas zapatas allí, porque como tú sabes, se inunda mucho esa zona y, bueno, ahí están los videos de cuando apenas llueve y se inunda la zona, ¿no? En la cabalgata. ¿Qué nos hicieron el favor de traer con respecto a la zona, no? Sí, bueno, esto, aquí son imágenes de la disecación que están haciendo en este, en la, ¿cómo se llama esta parte del zarco? Que es el límite del Estado de México con Coajimalpa. Estos señores que tú ves están extrayendo el agua del subsuelo, esa es agua potable que necesitan en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero. Y la están tirando. Se va al suelo, sí, la están desecando porque abajo de ese lugar quieren hacer el túnel que Ruiz Esparza acaba de decir que va a 200 metros hacia abajo, cuando tiene autorizado o permitido 70 metros únicamente, pero sin embargo, estos señores a través de estas obras disfrazadas para proveer agua, ellos sabrán a dónde se llevan esa agua, pero están desecando el lugar. Eso es lo que están haciendo aquí y también estoy haciendo la denuncia pública de la ineficiencia del procurador Cancino para tomar cartas en el asunto, porque esto es de sus competencias, esto es en suelo del Distrito Federal y es de su competencia como procurador investigar estos actos y detenerle, bueno, solicitar las autorizaciones respectivas, dar vista a la sedema y la sedema debe de cancelar inmediatamente el agua, porque es nuestro único pulmón que hay, está toda esta zona de la zona poniente, que está bien conectada. Sí, es donde está el desierto de los leones. Exactamente, son nuestros pulmones, ¿no? Esto vale oro, no tiene precio. A estas alturas un árbol en la ciudad vale muchísimo y el agua subterránea que es potable, imagínate lo que sufren los de Iztapalapa, los de Gustavo Amadero por agua y otras colonias y ve a estos señores, ¿no? Y le están sacando, tirando al suelo. Entonces, sí, es una situación bastante, bastante crítica y también quiero comentarte, traje un documento dentro de todo el caudal de documentos de las licitaciones para el rescate y reubicación de la fauna, le llaman ahuyentamiento de la fauna y uno de sus puntos dice que la fauna la van a ahuyentar mediante generación de ruidos, aquí dice perturbando el hábitat, lo cual se estará llevando a cabo diariamente durante la etapa preliminar y los seis meses posteriores. O sea, esto es un ecocidio y todavía lo ponen por escrito. O sea, graciosamente nos están concediendo que no van a matar a la fauna, o sea, no la van a ir a eliminar, es decir, ponerles petardos, bombas, llevar escopetas, dispararles, aniquilarla. No, simplemente la van a ahuyentar, la van a hacer que se vaya de su ecosistema y si sobreviven, viven o se mueren, pues ya eso es problema de los animales. Y yo diría, tremendos animales, ¿no? Miren, sin lugar a dudas hay que darle seguimiento a estos temas. Yo te agradezco muchísimo, Ivonne, el que tengas la confianza de venir a exponer con nosotros lo que está sucediendo. Si nos los permiten, la próxima semana le damos seguimiento, porque el tiempo desafortunadamente es muy corto, se va muy rápido. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un programa especial, por lo menos de una hora, donde me traigan documentos, los platiquemos, los revisemos. Si es posible, los mismos habitantes de la zona, que nos digan qué es lo que está sucediendo con respecto a sus casas, habitación, a su entorno. Si me lo permiten, lo podríamos hacer en la próxima semana y vamos a darle seguimiento. Es necesario que usted, amigo, amiga, que nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de estos medios, que ponga un poquito de atención en estos temas. A final de cuentas, nos va a afectar a todos. No crean que es de que ya construyeron y los árboles que derribaron ya después se vendrán a poner. Va a llegar el día en que no podemos ni siquiera respirar, ni caminar, ni tomar agua, ni hacer las necesidades por las más elementales que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque ya destruyeron nuestro hábitat. Esto lo podemos evitar ahorita, ahora, no mañana. Ya mañana que estén muertos los perros, bueno, pues ni la rabia nos van a pegar. Ricardo Galván Matías, licenciado en Derecho Acero, sor jurídico de Frente Vecinal, te agradezco mucho que tengas la confianza de venir a platicarnos todo lo que está sucediendo. Sí, es muy amable, estoy muy agradecido contigo y con Ivón, con tu programa y quiero enviarles un saludo a todos los radioescuchas. Ivón, Ivón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y si nos los permites, vamos a hablar con el productor para que nos dé un tiempo especial y podamos dedicarle mucho más tiempo a esta problemática, porque sin lugar a dudas lo requiere. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por la invitación y estamos ahí. Ivón Tapia Ornelas, vocera de Frente Vecinal Poniente. Gracias. Pues ese es el tema, yo lo invito a que le dé seguimiento. Vamos a buscar a través de otros medios que también se difunda, porque no podemos, no podemos cerrar los ojos, cerrar los oídos y dejar que esto suceda. Cuando se den cuenta, va a estar en el patio trasero de su casa. Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico el día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico dice en su cabeza principal, ley de vivienda desaparece propiedad privada en la Ciudad de México. Algunos políticos, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dicen que es un exceso esta cabeza. El día de hoy me hablaron por la mañana para decirme que es un exceso lo que pusimos en la cabeza del periódico El Punto Crítico, que no es cierto que se dañe la propiedad privada. Y yo nada más les quiero decir que el artículo 94 de la Ley de Vivienda dice de manera expresa que el gobierno de la Ciudad de México deberá realizar todas las acciones necesarias para recaudar la plusvalía de las propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México. ¿En favor de quién? Del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto precisamente? Bueno, que a partir de que se publique la ley que ya está aprobada, o sea, no es de a ver si la aprueban, no, ya la ley está aprobada por la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el PRD. La aprobaron, la aprobaron, aplicaron la planadora, pasaron por encima de todo el mundo y la aprobaron. Falta que la publique el jefe de gobierno. Si la publica el jefe de gobierno en ese mismo instante que sea publicada, la propiedad privada en la Ciudad de México desaparece. ¿Por qué? Porque la plusvalía es parte de el valor que tiene una propiedad a través del tiempo, en función de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, de la inflación y de las mejoras que tenga esa propiedad. Es decir, que si usted compró hoy en 100 pesos esa propiedad y dentro de 10 años vale 200 pesos, 100 pesos van a ser del gobierno de la Ciudad de México. Y en aproximadamente 40 años el 97% de las propiedades van a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Van a despojar a los propietarios de su bien. ¿Por qué? Porque la plusvalía que se aplica en la Ciudad de México no está dada en función del incremento del valor, o sea, el exceso del valor, el plus del valor. No, está dada en función de la pérdida del poder adquisitivo, adquisitivo de la moneda. Cuando usted compra algo en ese momento con 100 pesos, dentro de 10 años seguramente va a costar 200 en función del poder adquisitivo de la moneda. Pero la realidad es que el esfuerzo de trabajo para poderlo adquirir va a ser el mismo. La plusvalía real que está en función del esfuerzo, horas, hombre de trabajo para adquirir un bien, ahí está dado. Pero como lo están indexando al incremento de la riqueza en función de una moneda que día a día se devalúa, día a día pierde poder adquisitivo, pues simplemente van a despojar a los ciudadanos de su propiedad. Eso es lo que publica el día de hoy el periódico El Punto Crítico en su portada. Le duela o no le duela a los legisladores, esa ley está hecha con las patas, con la mayor ignorancia que podría haber en el mundo, simple y sencillamente. Ojalá que reine la cordura, que prevalezca el sentido común, el poco común de los sentidos que tienen sobre todo los funcionarios públicos, que se haga valer y que no se publique esta ley, porque de hacerlo se van a venir una lluvia de amparos que a final de cuentas nos va a venir costando a toda la sociedad mexicana para hacer entrada en razón a los inteligentísimos diputados que se le ocurrió precisamente desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana los invito a que me sigan a través de Twitter arroba Ramos Fuster, háganme sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco, aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos, ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall no hay pretextos, Gracias.